El Astro, el Astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 10.50 de la noche, les damos la bienvenida al sorteo 65.92. Estamos en Super Astro Luna y para hoy martes 8 de marzo nos acompañan los delegados de Coljuegos. Secretaría Distrital de Gobierno y Super Astro con su autorización juegan las baloteras. Ustedes ganarán 42.000 veces lo apostado si aceptan las cuatro cifras y el signo, 1.000 veces lo apostado si aceptan las tres últimas cifras y el signo, o si en vez de lo apostado, se aciertan las dos últimas cifras y el signo y es momento de conocer el resultado. Vamos con el ganador, es el número 4, 3, 7, 3, el signo cáncer. Verifiquemos juntos el resultado. Ganador, el número 4, 3, 7, 3, signo cáncer. 43, 73 con el signo cáncer. Delegado de Coljuegos, el resultado es correcto. Correcto. Gracias a todos, felicidades, consulte en nuestra página web los resultados. Feliz noche.